¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo un video pequeñito y es que ustedes me preguntaron cómo se hace este peinadito que tengo aquí y que tenía en el video pasado y yo quería enseñarles a hacerlo y además enseñarles a cubrir los pedacitos de piel que se puedan ver por aquí. Si es que a ustedes les pasa lo mismo que a mí y tienen pedacitos de la cabeza con calvitos, eso no significa que no pueden hacerse peinados súper súper lindos, así que si ustedes quieren aprender cómo se hace este peinadito y cómo se cubren los calvitos de la cabeza, quédense a ver este video. Y bueno mis amores, les cuento que yo intenté hacerlo como normalmente lo haría, o sea primero peinado y luego maquillaje, pero me di cuenta que estaría muy feita en este video, así que me maquillé primero, luego me arreglé el pelo para este video, luego me desmaquillé y me maquillé para otro video y eso fue una bola completa ese día, pero bueno vamos a empezar desenredando el cabello para no encontrarnos con nudos salvajes mientras estamos haciendo las particiones y la forma de desenredarlo es desde abajo hacia arriba con un cepillo con cerdas súper suavecitas para que no les reviente el cabello. Y vamos a hacer la primera partición en la mitad de la cabeza, para mí es difícil encontrar la mitad perfecta, así que la mitad aproximada va a valer. Y aquí para la partición de cada bollito estoy buscando que me quede bastante cabello encima de la oreja, porque cuando no me queda bastante cabello encima de la oreja siento que mi cabello se ve más poquito y se ven más huequitos de los que tengo y además no me gusta que se me vean las orejas, no sé por qué, pero me encanta cuando hay cabello cubriendo la oreja, así que eso es lo que voy a buscar en la partición desde la coronilla hasta más o menos la ceja y voy a peinar y voy a peinar y voy a peinar hasta que todo quede súper súper lisito y lo voy a agarrar con un ganchito como si me estuviera haciendo colitas en el cabello, como las niñas chiquitas. Y aquí está el clip súper largo de cómo me hago una colita de caballo, no sé por qué lo dejé tan largo, pero bueno la idea es que se hagan dos colitas que estén súper súper lisas, o sea entre más lisas mejor para que se les vea súper bello y de esos calvitos nos vamos a ocupar más adelante. Y ya cuando tengan las dos colitas fíjense que la distancia de la frente hacia atrás sea igual y que la distancia entre ellas también sea igual. Y ahora sí vamos a agarrar unas pinzitas para hacer los bollitos, yo uso generalmente entre 4 o 5 pinzitas por cada bollito, pero una vez que no me salía el peinado me tocó ponerme 11, así que háganlo con paciencia y despacito para que usen las menos posibles. Y ahora sí después de darle vuelticas y churitos al cabello voy a agarrar la parte del final, los pelitos finales y los voy a poner con pinzitas hacia adentro del peinado para que las pinzas no se vean tanto y voy a ir agarrando los pelitos que estén sueltos o si me queda como muy amontonado de arriba lo voy a aplastar y todas esas cositas los voy a hacer con pinzitas, así que 800 pinzas después ya podemos ocuparnos del resto del cabello. Y les cuento que usé previamente un protector de calor para cabello cuando mi cabello estaba húmedo para poder plancharlo con tranquilidad y que no se me vaya a quemar ni esas cosas feas. Y aquí les muestro la diferencia de que se ve muchísimo más pulido estando liso que estando como en su este normal, pero si ustedes son crespas este peinado se ve muy muy bello en un pelo crespo, así que no es necesario que lo alicen, pero si son así como medio onduladas que su cabello no sabe nada que hacer, alícenlo se va a ver más bonito. Y este aceite es mi secreto para que el cabello se vea saludable, se vea divino, pero realmente es como un filtro del rostro para el cabello porque no lo arregla, no le hace nada bonito, pero cuando lo tienen aplicado el cabello se les ve absolutamente perfecto, aunque después se lo juaguen y ya siga viéndose normal. Y para arreglar los calvitos voy a tomar el café más oscuro que tengo, que no sea negro porque mi cabello no es negro, y con eso voy a rellenar los huequitos sin acercarme tanto a la línea del cabello donde están naciendo los pelitos bebés, para que no se vea raro, sino que se vea como muy coherente todo de que nacen los pelitos bebés y atrás ya está el cabello súper denso. Entonces eso es lo que hago para taparme los huequitos y disimular todos esos calvitos que tengo en la cabeza. ¡Y listo mis amores! Así es como se hace el peinadito súper tierno que me vieron en el anterior video. Si tienen alguna otra petición, así como esta que me hicieron, déjenla en los comentarios aquí abajo que yo leo y respondo absolutamente todos los comentarios que ustedes me dejan. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!